¿Qué es la violencia, civilidad y tragedia? Lo de ese texto. En realidad yo lo que voy a hacer es enunciar algunas tesis en las que yo resumí, se puede decir, el artículo de Balibar. Y estas son trece tesis. Y son estas tesis las que yo les voy a ir comentando. Que sería, digamos, recogiendo lo que considero lo más importante de este artículo. Bien, comienza diciendo el autor que no se puede condenar la violencia en su totalidad. No podemos condenar toda la violencia. Porque dice que algunas de las violencias son, por ejemplo, violencias emancipatorias. Y que estas violencias emancipatorias forman parte de la experiencia creativa de la humanidad. En este sentido, no hay que condenar la violencia en totalidad. Y por otro lado, en la misma tesis, en la tesis 1, nos dice también que en este sentido la violencia está ligada a la política. La tesis 2 considera que la reflexión contemporánea sobre la violencia extrema no gira alrededor de una noción general o metafísica del mal. Sino que gira alrededor de las relaciones entre la destrucción de lo político y la destrucción de lo humano. Esta es una tesis muy importante para el autor, muy, muy importante. Porque se opone a toda discusión que pretenda hablar o discutir de la violencia en términos del mal. Porque considera que esto del mal es una noción tendiente a la metafísica que no aclararía realmente, que se presta a especulación y que no aclara, en general no aclara, lo que es la violencia y mucho menos de dónde viene este mal. Se opone también, desde luego, a toda idea que conciba que el mal tiene que ver, o la violencia tiene que ver con algo del más allá, o sí, con algo que puede ser diabólico, como se ha dicho en relación con Hitler y con muchas personas infames. Tesis 3 Tesis 3 Siguiendo esta tesis, la tesis 2, el autor considera que para pensar la violencia extrema hay que encontrar un umbral. Es decir, hay violencia y violencia extrema. Lo que él trata de estudiar, no solo en este artículo, sino en muchos otros, es la violencia extrema, aunque también estudia la violencia no extrema, digamos. Ahora, ¿cómo dividir? ¿Cómo entender la violencia por un lado y la violencia extrema por otro lado? Dice que para poder pensar esto hay que encontrar entonces un umbral, algo que separe, un límite que separe una violencia de la otra, unas violencias de las otras. Y entonces él dice que este umbral sería entre lo soportable y lo insoportable, pensado en términos de lo que separa lo humano de lo inhumano y lo político de lo impolítico. Es decir, lo que separa lo que separa lo humano de lo impolítico sería ese umbral que nos permite distinguir la violencia de la violencia extrema. Esta sería la tercera tesis. No, la segunda tesis. No, sí la tercera. Por otro lado, nos menciona múltiples formas de violencia extrema. No sé si ustedes se fijaron, pero hay toda una página completa del artículo en donde habla de la violencia extrema. Pero resulta entonces que la violencia extrema es muchísimas cosas muy cercanas, digamos, a nosotros. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Yo no voy a leerles todos los párrafos, pero voy a mencionar algunas de las formas de la violencia extrema que menciona el autor. Hay extrema violencia, por ejemplo, en los exterminios o en los genocidios. Hay violencia extrema en el empobrecimiento masivo propio del capitalismo en general y del capitalismo globalizado en particular. Hay violencia extrema también en las catástrofes naturales, que como saben ustedes, no tienen nada de naturales. Hay violencia extrema en las hambrunas o epidemias. También nos dicen que hay violencia extrema en los sufrimientos que son estrictamente individuales. Es decir, no nada más se refieren a las violencias sociales y políticas, a las violencias, digamos, de colectividades, sino también hablan de violencias individuales, de heridas, digamos, individuales. Hay violencia extrema, dicen, en las heridas infringidas a la integridad corporal o al respeto de sí mismo. Y hay violencia extrema también en la esclavitud doméstica de las mujeres. Y muchas otras que no voy a mencionar, pero que ustedes pueden haber visto que se trata de que la violencia extrema está presente en múltiples lugares, individuales y colectivos, y de todo tipo de espacios sociales. Siguiente tesis. Yo voy a decir que esta tesis es la cuatro, porque es así como lo tengo, entonces para no equivocarlo. Seguramente es la cinco, pero yo voy a decir que es la cuatro. En todas estas violencias se cruza ese umbral que separa lo humano de lo inhumano y lo político de lo impolítico. Se cruza, nos plantea el autor, recurriendo a algunas autoras que han trabajado sobre todo el tema del holocausto y por tanto del sufrimiento humano y los límites que tolera el ser humano en situaciones de inmenso sufrimiento como fue el holocausto. Entonces, tomando en cuenta estas autoras, él nos va a decir en esta tesis, en la tesis cuatro, que el umbral que separa, que distingue lo humano de lo inhumano o lo político de lo impolítico se cruza cuando se rebasan al menos tres límites. El primer límite es cuando se aniquilan las posibilidades de resistencia, como lo plantea Simón Bale en su comentario de la mediada. Esto es importante, el tema de la resistencia. Esto lo planteó también el profesor Valenzuela. Y no solo, obviamente, sino, por ejemplo, es un tema muy importante para Foucault, la cuestión de la resistencia, y para muchos teóricos sociales, como por ejemplo Judith Butler y a otros. Lo que dice Simón Bale es, Simón Bale lo que habla es que se rebasa un límite cuando se aniquilan las posibilidades de la resistencia humana. El otro límite que se cruza es cuando la muerte se prefiere a la vida, como lo plantea Membe en relación con la colonia. Y el tercer límite es del que habla Hannah Arendt cuando habla en los orígenes del totalitarismo, cuando se refiere a la triple aniquilación de la humanidad, la jurídica, la moral y la identitaria. Es decir, en los tres casos se habla de de la deshumanización del ser humano, o dicho por otros autores, de la cosificación del ser humano. Esto que ocurre a partir de estos tres límites sería justo lo que marca el umbral entre lo que sería una violencia que yo llamaría y que he llamado en otros lugares la violencia nuestra de cada día, las violencias con las que convivimos cotidianamente y la violencia extrema, que es justamente la que rebasa el límite de lo soportable. Quinta tesis. A estos límites que se rebasan corresponden otras tantas formas de resistencia. Estas formas de resistencia se oponen justamente a la destrucción. Digamos que esto que vimos en la tesis anterior, que tiene que ver con el aniquilamiento del ser humano como tal ser humano, o dicho de otra manera, la cosificación de lo humano, a estas formas de destrucción el autor opone lo que denomina estrategias de civilidad ligadas a la posibilidad de la política. Y estas estrategias de civilidad son formas de resistencia. Es así con estas estrategias de civilidad como podemos enfrentar la violencia extrema. Tesis 6. Y para estudiar estas estrategias de civilidad ligadas a la posibilidad de la política proponen una estructura de violencia extrema pensada en dos ejes que serían dos ejes que destruyen la acción. Son dos ejes de formas de destrucción de la acción. Y nos dice cuáles son estos dos ejes de violencia extrema. Los nombres que tienen estos dos ejes no son muy glamurosos, que no tendrían por qué serlo. Uno de ellos es el que llama la violencia ultra objetiva o sistémica. Y el otro eje es el de la violencia ultra subjetiva. Estos son dos ejes que son dos ejes que son dos formas de destrucción de la acción. Y estos dos ejes son los que forman la estructura de la violencia extrema. Un eje es el de la violencia ultra objetiva que sería la violencia sistémica. Sistémica, es decir, del sistema capitalista. Sistémica propia de las condiciones del capitalismo, de las leyes del mercado que justamente reduce a los humanos a cosas desechables. Este es un eje, el de la violencia ultra objetiva o sistémica. El otro eje, que es el de la violencia ultra subjetiva, que sería el de la violencia de los fundamentalismos religiosos. Es decir, de todos estos fundamentalismos que arrasan, destruyen y alquilan en relación con temas que pueden ser o religiosos o racistas o de género. En ese sentido, es violencia ultra subjetiva. ¿Por qué? Porque se dirige contra objetos específicos. No es una violencia cualquiera como la del sistema, como la violencia ultra objetiva que tiene que ver con las leyes capitalistas del mercado, que es una estructura en donde no habría sujetos, no habría remitente ni destinatario específico, mientras que en las violencias ultra subjetivas sí hay destinatarios específicos, que pueden ser los migrantes, los negros, los judíos, los musulmanes, etcétera. no todas aquellas minorías o identidades que pueden convertirse o que se han convertido y se convierten en objeto de la destrucción. 17. Este ámbito pleno de destrucción planteado por tantos autores y que son mencionados en este artículo, tantos autores como Derrida, Hannah Arendt o Primo Levi, este ámbito pleno de destrucción puede confrontarse desde la perspectiva de este autor, de Tiembalibar, mediante dos formas de la política. Por un lado, la política de la ciudadanía y por otro lado, la política de la civilidad, como ya lo hemos dicho. La política de la ciudadanía. La política de la ciudadanía tendría que ver con esto que yo llamo la violencia nuestra de cada día, es decir, con la violencia que está presente en la estructura social, es decir, en las instituciones del Estado, en lo jurídico, en la ley, en la educación, en todas las instituciones del Estado. Y a esta violencia propone el autor combatirla con lo que llama la política de la ciudadanía. Mientras que para combatir la violencia extrema propone la política de la civilidad. La política de la ciudadanía es la política, digamos, de todos los días, como las luchas por los derechos, las luchas contra la desigualdad, las luchas contra las exclusiones, contra toda forma de exclusión, que pasa por todos los derechos, por la libertad de expresión, de manifestación, de reunión, por la defensa de los derechos a los bienes básicos, al territorio, y que adquiera distintas formas, como puede ser la protesta, la revuelta, la desobediencia civil, la exigencia de pertenecer a determinados ámbitos de lo social y con la exigencia o con el derecho a participar en la defensa justamente de todos los derechos. En esto más o menos coincidiría la política de la ciudadanía. Mientras que la política de la civilidad justamente tiene que ver con la lucha contra la violencia extrema y la política de la civilidad tiene que ver contra tiene que ver con combatir todos los polos de las exclusiones. Es decir, estar atentos a los polos que excluyen, a las a las identidades polares que excluyen y combatirlas. La política de la civilidad consistiría en esto. Yo creo que esto va a quedar un poco más claro con las siguientes tesis. La octava tesis. Es importante subrayar que la civilidad no tiene nada que ver con la reducción del conflicto. en el lenguaje cotidiano a veces por ejemplo una persona que grita mucho le decimos hay que ir civilizada. Bueno, pero no tiene nada que ver con ese sentido. Al contrario, casi diría yo que es lo contrario. Para este autor la civilidad no tiene que ver con reducir el conflicto sino exactamente al revés. La civilidad puede ser buscar la ley pero también puede ser la desobediencia civil puede ser la revuelta puede ser la protesta esas formas de civilidad también. Y lo que se defiende en esta tesis 8 es que no se trata de desaparecer el conflicto. Y la tesis 9 lo que dice es que dadas las circunstancias de la destrucción y de la destructividad en lo social voy a repetir la destrucción y la destructividad en lo social es tan amplia y tan fuerte ¿por qué nos dice esto? Nos dice esto porque hay múltiples violencias las múltiples violencias con las que convivimos cotidianamente que tienen que ver con la estructura del Estado con la estructura de las instituciones sociales pero también están las violencias extremas que son también múltiples entonces parecería que lo que tenemos es destrucción por todos lados entonces justamente por eso nos dice que las circunstancias de la destrucción y de la destructividad en lo social es tan amplia que se puede decir que no hay fundamento ni bases naturales de la democracia y esto es muy importante filosóficamente hablando y políticamente hablando no hay fundamento ni bases naturales de la democracia y nos dice se atreve a decirnos el autor el único fundamento de la democracia son la resistencia y las prácticas individuales y colectivas no hay un fundamento de la democracia es decir si no hacemos nada si dejamos de actuar la violencia no va a desaparecer se requiere la actividad se requiere la resistir las resistencias ciudadanas y se requieren las prácticas sociales ya sea individuales o colectivas para sostener la democracia si no es con esto no se va a sostener ¿por qué no se va a sostener? justamente porque no hay fundamento no es algo natural la democracia no es algo que esté dado de manera natural digamos que sería en parte el planteamiento de Hobbes la guerra de todos contra todos sería lo natural solamente que este autor dice precisamente no tiene que ver con Hobbes se parece la estructura es semejante a Hobbes pero la diferencia con Hobbes es que no tiene nada de natural sino que todo es social e histórico tanto la destrucción como la construcción posible y la resistencia a la destrucción nada de natural bien siguiente tesis y esto lo reconoce el autor si ustedes lo vieron que esto es un planteamiento pesimista y y todavía es más pesimista y dice que lo va a decir de manera pesimista como si no fuera pesimista lo que nos acaba lo que nos acaba de decir en la tesis anterior que no hay ningún fundamento de la democracia o de la paz digamos de la paz aunque no sea perpetua la paz perpetua me asustó así porque la muero el último está así hay que traer papel por favor a ver yo quiero el último gracias gracias entonces entonces decía que que como si no fuera pesimista lo que ya nos dijo ahora va a ser planteamiento pesimista y lo que dice es que el único fundamento de la democracia es el terror o la extrema violencia el único fundamento de la democracia es el terror o la extrema violencia al cual sólo se le puede alejar o diferir por un poco de tiempo o por mucho tiempo según las estrategias particulares en cada formación social pero no se puede desaparecer totalmente esta tesis para los que están al tanto si ustedes se fijan está absolutamente cerca de Agamben del estado de excepción de Agamben ¿ubican a Agamben? no bueno esto que nos acaba de decir el el autor Retien Balibar está absolutamente cerca de Agamben esto me parece interesante porque esto es una novedad en el pensamiento de este autor que no sostenía tal semejanza con Agamben y repito la tesis décima que quizá es la onceava el único fundamento de la democracia es el terror o la extrema violencia y al terror solo se le puede alejar o apartar por un cierto tiempo poco tiempo o mucho tiempo según las estructuras propias de cada formación social tesis once y es por eso precisamente por estas dos últimas tesis por las que este autor habla del carácter trágico de la política se fijan que termina con estas ideas el artículo hablando del carácter trágico de la política y ese es el título del artículo también se llama violencia sin unidad y tragedia y es trágico en parte por estas dos últimas veces y el autor lo que explica es que es trágico al estilo de Weber para que la política es una especie de pacto diabólico es trágico ¿por qué trágico? trágico porque no tiene fin esta lucha contra el terror contra la violencia extrema no tiene fin y porque la lucha constante por la igualdad y por la libertad no garantiza conquistas definitivas sino a veces retrocesos y por eso es trágico y es trágico también dice este autor porque no existe la no violencia no hay no violencia y en el artículo sino en este quizá en otro dice pues que disculpe todos los que buscan la paz perfecta no perpetua pero perfecta porque eso no se va a encontrar eso es inexistente porque toda formación social está acompañada de violencia contra la que podemos luchar para como dice acotar diferir un poco o alejarla es contra la violencia extrema pero no hay no violencia y en ese sentido también la política es trágica y por qué diabólico diría Béber y por qué diabólico diría diría Equipa de Badi bueno porque en la política de la política surgen también las guerras y surgen también las insurrecciones es decir de la política surgen violencias que son extremas y que son o guerras o insurrecciones que pueden ser insurrecciones emancipatorias o no emancipatorias y que se ven en ambos casos obligadas a pactar con la violencia y en ese sentido es diabólico porque muchas veces para dirigirnos a un objetivo emancipatorio se requiere pactar con ciertas formas de violencia por eso es diabólico y a eso también se refería Béber en un texto que es hermoso que se les recomiendo mucho que se llama La política como vocación tesis 12 desde la perspectiva de este autor el carácter trágico de la política tiene que ver con lo que vimos en la tesis 8 que es que la civilidad no anula el conflicto lo que sí anula el conflicto es la extrema violencia en tanto que destruye las instancias de lo humano y de lo político y la tragedia de todo esto es que estamos siempre expuestos a que el conflicto se convierta en violencia extrema pero también a que se convierta en revuelta emancipatoria tesis 13 y a esto se refiere el fragmento del otro artículo de este antón que les envié para que leyeran un fragmentito que habla de la civilidad cito como capacidad para participar en los conflictos de tal manera que sus condiciones se transforman eso es la civilidad la capacidad para participar en los conflictos de tal manera que sus condiciones se transforman y hasta aquí son las tesis de Balibar lo único que yo quiero comentar es que nuestra idea de este semestre que ha sido la de ver cómo acotar la violencia lo que este autor nos propone es que la política es una manera de acotar la violencia una manera de limitar la violencia las estrategias de ciudadanía y las estrategias de civilidad serían la forma de acotar la violencia que es la práctica social que humaniza porque requiere de conciencia y libertad en los tres sentidos que habla Hannah Arendt en lo jurídico en lo moral y lo identitario y ya que el hábito de destrucción es tan grande es tan amplio y tan total lo que se recomienda es estar siempre al acecho para intervenir es decir no dejar pasar ni una de la violencia cotidiana o de las violencias extremas estar siempre al acecho para intervenir para limitar para acotar para denunciar para proponer para las múltiples formas que existen de la política y eso sería todos tenemos diez minutitos diez minutitos o dos o tres preguntas si alguien quiere comentar yo se me gustaría ver si me puede tirar un poquito más de por qué el terror o la extrema violencia sería el único fundamento de la democracia ¿por qué se me ha dicho la tesis? ¿por qué es la diez? sí diez ese es diez ¿por qué el terror es el fundamento de la democracia? el terror de la extrema violencia ok ¿quién más? ¿les voy a juntar dos o tres? yo empezaría por preguntar ¿por qué la inocencia de llamar democracia una sociedad no aprobada? o sea no existe la democracia es un idioma lo más cercano serían espacios comunitarios gregarios etc pero de dimensiones muy pequeñas entonces yo empezaría por preguntarme ¿por qué hablar de una democracia cuando es un idioma que está probadísimo que no hay que no no se ha dado ok ¿algunas? mira bueno a ver sí déjame ver si hay algún otro comentario comentario este nada más ok mira lo que a ti te podría decir es que bueno esto es una cuestión pues no entiendo la pregunta porque pues la ¿sí se oye? porque la la democracia es el término que habitualmente se utiliza por lo menos en filosofía política para referirnos para referirnos a una sociedad en donde hay búsqueda de la justicia y donde hay un intento también de que haya libertad e igualdad eso es digamos el nombre que normalmente se da que puede ser cuestionado el nombre pues ciertamente porque lo que realmente ocurre no tiene nada que ver ni con la etimología de la palabra ni con lo que significa teóricamente ¿no? que es justamente la búsqueda de la justicia y de la igualdad pero bueno pues así es el nombre que lo que se leía que se leía ahora ¿por qué el terror sería el fundamento de la violencia de la democracia? ¿por qué la violencia extrema sería el fundamento de la democracia? yo creo que por quizá por haber resumido tanto el artículo no pude desarrollar varias partes que explica el autor de la importancia de la de la civilidad que es la lucha contra la violencia extrema hablamos de dos estrategias políticas una es la estrategia de ciudadanía y la otra es la estrategia de civilidad la estrategia de civilidad es la lucha contra la violencia extrema y el asunto es que a lo mejor no quedó claro ciertamente en las tesis pero la importancia que tiene la civilidad como práctica social práctica política es que la civilidad combate la violencia extrema y la violencia extrema combate la política ese es el punto es decir la que no es violencia extrema la violencia nuestra de todos los días las injusticias cotidianas que se cometen en nuestro ámbito social ya sea por aplicación de leyes injustas o por arbitrariedades de cualquier autoridad en cualquier institución o por exclusiones rechazos y desigualdades en algún ámbito específico esas se combaten con la estrategia de ciudadanía es decir con las organizaciones con las luchas con las protestas en cambio la violencia extrema ¿qué es lo que hace? las otras violencias no solamente no disuelven la política sino al contrario promueven la política una injusticia que se comete entre nosotros promueve que actuemos para combatirla para denunciarla para en fin mientras que una violencia extrema disuelve la política ¿por qué? porque si hacemos caso a lo que nos dijo el autor que produce la violencia extrema que es precisamente cosificar al ser humano ¿sí? que aniquilarlo desde el punto de vista jurídico moral y también identitario es decir el ser humano deja de ser humano cuando se ejerce sobre sobre los seres humanos la violencia extrema entonces la política es imposible la política no se puede practicar y por eso entonces dice el autor que en ese sentido la violencia extrema el terror sería el fundamento de la política porque si es una manera de decir es una manera digamos desde otro punto de vista hablar de fundamento en filosofía puede significar varias cosas pero lo que aquí significa es que si la práctica de la violencia extrema no hay política si más o menos quedó claro si es que creo que justo yo lo había entendido como era lo que estaba en la base de la democracia o como si fuera una condición ya no sé nunca si fue necesaria la suficiente como si fuera justo la más importante para que hubiera democracia y perdón no es que siento que no se refiere un poco a que o sea no es que sea necesario para que haya democracia sino que la democracia está porque existe bueno no sé no sé si no creo que yo te entendí aunque tú no te entendiste a mí misma creo que yo te entendí pero efectivamente lo que pasa es que aquí hay una especie de juego de palabras dentro de un autor porque primero nos dice que que la democracia no tiene fundamento eso es lo que nos dice primero pero luego dice bueno ahora voy a ser metafísico entonces dice bueno voy a ser metafísico y les voy a decir que por un lado es metafísico pero por otro lado es provocador es una provocación decir que el fundamento de la democracia es el terror ¿por qué? porque el terror es lo que se combate con la violencia extrema digo es lo que se combate con la civilidad la civilidad combate la violencia extrema y sin violencia extrema sí sin civilidad y política o estrategia de civilidad no hay democracia porque la violencia extrema es lo que aniquila a la política eso es lo importante ¿no? que la política se puede aniquilar con la violencia extrema y para este autor esa es la razón más importante por la que hay que combatir la violencia extrema es la razón más importante perdón ¿cuánto querías decir algo? yo nada más como justo acotar la idea e interpretarla desde mi punto de vista sería más bien la finalidad de la democracia y de la política es justo estar siempre atenta ante la violencia extrema el miedo a que la violencia extrema ocurra eso es lo que yo entendí el fundamento de la democracia es el terror a la violencia extrema significa que aquello que sostiene a la democracia es que no ocurra la violencia el miedo a que pueda ocurrir la violencia extrema claro eso que tú dices es la manera digamos correcta de decir el autor y yo lo seguía al autor porque a mí sí me gusta utilizó este recurso de provocación exageración como para como para hacer percibir lo fuerte de el compromiso tan grande que se requiere por cualquier individuo que pretenda llamarse a sí mismo ciudadano pues no sé si podría hacer un reglanteamiento espero hacerlo bien hace un momento que cuando cuestioné un poco el término de democracia a veces hay comunidades de grupos de legarios algo pequeño en la ciudad de México las alcaldías tienen medidas que son absolutamente diferentes absolutamente diferentes mientras en la zona de Iscapalapa por dar el ejemplo clásico hay zonas de suma violencia en donde el mercado de todo lo ilícito es lo que sostiene la economía de esa región donde la violencia en todas las expresiones es el cotidiano y donde hay familias que están verdaderamente en situaciones terribles de dolor crisis por desaparecidos por violencia en el cuerpo etc vemos otras realidades la gente que rodea el patio hundido que se corta las venas porque hay muchos perros y maltratan los jardines ¿no? o sea ¿estoy ya y caracterizando? no es una realidad ¿sí? ¿cómo lograr que un grupo no gregario no pequeñito no de 10 cuadras a la redonda pueda tener una posibilidad de realmente pensar en grupo en comunidad amplia en posibilidades ¿sí? creo que eso es parte de lo que tendríamos que reconsiderar y el autor me parece que nos queda corto como muchos ¿eh? como muchos yo personalmente lo puedo decir adentro creo que tengo adentro tanta molestia porque no encuentro una forma más alcanzable el discurso se ha adelgazado tanto se ha aligerado que somos tímicos para externar las posibilidades de tener una concentración a la crisis que vivimos probablemente creo que que te entiendo y a lo mejor es lo que casi todos pueden considerar a mí lo que me parece es que quizá no le hemos dado suficiente importancia a lo que significa por un lado hacer política por otro lado ser ciudadanos y por otro lado tener para bueno no repitiendo a Hannah Arendt y que el autor también la cita permanentemente tener derecho no solamente a tener derechos sino tener derecho a defender todos nuestros derechos si realmente y eso eso es algo que es así no es una imaginación de nadie eso es así y está en cualquier cuestión de la constitución en las leyes etc no nos hemos dado cuenta de lo que es eso si ejerciéramos nuestro derecho a defender nuestros derechos o simplemente si ejerciéramos nuestro derecho a ser ciudadanos con lo que con todo lo que implica y el peso del concepto estaríamos permanentemente en acción permanentemente en acción de unas u otras maneras porque ahí vendría el siguiente paso de cuál es la mejor manera de actuar para ejercer estos derechos cuál es la mejor y entonces ahí estaríamos reuniéndonos para discutir cuál es la mejor manera para conseguir ciertos fines ¿no? pero no nos hemos dado cuenta de lo que significa esto que propone este autor por eso el título de esta de esta plática era el reflotamiento de la política porque la política está refundida está refundida porque a nadie le interesa que los individuos seamos ciudadanos a nadie le interesa que ejerzamos nuestros derechos a ser ciudadanos y a defender nuestros derechos y por eso la política está se limita la política a defender el voto como si eso fuera la única acción política posible ¿no? u otras cosas es decir la política está enterrada habría que reflotarla y reflotarla desde otro punto de vista sería esto tener esa apertura de todo lo que podemos hacer con pleno derecho y eso a mí me parece magnífico porque si alguien me frena cuando estoy defendiendo un derecho que me corresponde tengo la ley en la mano para defender por ejemplo o tengo algún discurso o tengo algún simplemente algún ejemplo de movimiento social es decir lo que es la política en el sentido no institucionalizante sino en el sentido de de la acción para buscar la igualdad y la no exclusión es magnífico es no nos dejaría en paz le doy la palabra al doctor perdón no 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 hay mucho que decirlo después después claro por supuesto bueno hay dos posicionamientos siempre en juego en la cátedra y eso es interesante como pensamos la política y como se piensa la contención o o el arriesgue de de hallar una salida a la violencia nuestra de cada día y en este marco justo creo que creo que lo que yo voy a hacer en lugar de hablar de la tragedia de la política más realidad lo que dice que las utopías van a volver porque necesitamos salvar al mundo y mientras la necesidad de una tragedia de la política quizá sea necesario reinventar la política y reinventar la política desde lo que voy a enmarcar significaría construir nuevos significantes de lo que es actuar políticamente y esos significantes como están fuera del orden de la acción violenta que ha constituido a las sociedades en ese sentido voy a explicar generalmente en su generalidad lo que había pretendido hacer y después voy a tratar de sumarme a cada una de esas cosas que pretendía hacer y si nos da el tiempo pues discutimos yo dividí el trabajo en cuatro partes en la primera justo tratar de focalizar la idea de que vivimos en las violencias extremas y que quizá las violencias extremas no son más que continuación de esas violencias blandas suaves en las que vivimos y por lo tanto no hay salida en la violencia suave porque no es más que una contención de la violencia extrema y que en ese sentido quizá habría que hacer una crítica a la violencia esa es la primera parte la segunda parte en tanto crítica a la violencia que es lo justo lo que les dejé leer sería lo que yo llamaría la profanación de la violencia y cuando entiendo profanación de la violencia es destituirle la idea de que es ontológica de que es sagrada y que es intocable para volverla al uso distinguirla esquematizarla y caracterizarla y de ella poder mostrar que hay actos violentos por supuesto que son los que abundan los que gobiernan y deminan la vida pero quizá también detrás de ellos hay otros actos que no son violentos y que en tanto no violentos están refundando otra manera de entender la política y creo que también el curso ha servido para observar y ver cada uno de ellos esa sería la segunda parte la tercera parte sería hablar un poco de esos elementos de los que hemos hablado a lo largo del trabajo yo observé que en este curso en este recorrido hemos caminado por dos fuentes y la caminata por esas dos fuentes fue en principio con la doctora Rosaura Martínez tratar de pensar la narración del trauma como el lugar de una política de la cohabitabilidad pero al mismo tiempo de una nueva gramática de lo audible y esa nueva gramática de lo audible es tentativamente yo pienso y se lo pregunté a la doctora una política una acción no violenta cuando veía el perdón yo veía en el perdón una operación similar que no tenía que ver con la con el ejercicio de la violencia sino por el contrario con algo distinto que tiene que ver con la renuncia a la violencia y bueno voy a tratar de esquematizar lo que yo entendía no así lo vi con con la con la con la demostración del otro como un monstruo me parecía que era una continuación de una violencia de una forma de pensar la violencia y tampoco lo vi con con el esquema de tratar de repensar y reconfigurar las psicopatías que le van a permitir entender y contener las violencias creo que es una forma nada más de de seguir perpetuando la política de la violencia creo que en esa tercera parte pues trataré de hablar de algo que la doctora durante más de 20 años ha expuesto de una manera formidable ¿no? que es la escucha la escucha como una práctica no violenta y que se asocia directamente a la narración del trauma y que además permite entender un poco de lo que significa esa gramática de lo horrible y creo que un texto de la doctora que no les deje para no atiborrarlos y para y también para para que no me no me podían decir que no aquí la doctora es la única que la contradecir este el texto creo que muy bien esquematiza una trama no violenta una acción no violenta pero bueno y al final si nos llega el caso hablar de una acción política no violenta concentrada en lo que en lo que Foucault el propio la propia Butler e incluso Balibar han hablado como la parresía la parresía como una acción política del decir verdadero que abre posible que hace posible que esa gramática de lo audible tenga supervivencia y que la esfera de lo político se piense de otra forma ese es como el plano general voy a tratar ¿si? perdón este texto que mencionas que no estaba dentro del programa ¿ese es el título? la parresía bueno son dos textos el de la doctora que se llama condición de la escucha condición de la democracia que es muy fructífero porque además está hecho en un lenguaje muy muy para todo público está hecho para para el IFE ¿no? entonces está para la ciudadanía y me parece que explicita la gramática del audible que con la doctora Rosaura Martínez se señalaba y el otro es es uno de los cursos de Foucault del 84 el último curso de Foucault que se llamaba ¿alguien? el coraje de la verdad ¿sale? ese es el otro texto que tampoco menciono bueno que tampoco de que por la condición ¿sale? entonces voy a empezar voy a tratar de saltarme algunas cosas y después pues a ver si hay tiempo si no espero no sea tan violenta eso ¿sale? en una serie de televisión titulada El Juego del Calamar se nos presenta un conjunto de individuos arrojadas a una condición trágica inconcebible inconcebible en la que todos irremediablemente están condenados a morir todos menos uno la audacia de la serie es que representa tres elementos de la vida intrínsecos en nuestro presente el primero el que tiene que ver con el carácter irreductible de la violencia y nuestra condena a convertir a los otros en un mero medio para nuestra sobrevivencia el segundo como consecuencia de ella el profundo individualismo cultural asociado a dicha situación y el tercero en tanto proyección de la serie como un juego se vuelve inevitable el carácter irrevocable de la violencia convirtiendo esta en espectáculo que termina por naturalizar su ejercicio de tal manera que la serie expresa que la violencia nos colmina a actuar buscando en nosotros nuestro propio fin y al mismo tiempo a reconocer la violencia intrínseca en el ser humano y por ello como una acción inevitable y constitutiva de nuestra vida la violencia está en el nomos de lo social y ella nos ha convertido en espectadores y actantes de sobreproducción la violencia está en todas partes ahí la palabra nomos es muy interesante porque si te parecer hacer que la violencia es el nomos de lo social significa solamente que la violencia es la que da y ordena la forma en la cual vivimos la realidad en una digresión que hace la zarato en un texto hace como una pequeña revisión etimológica de la palabra nomos y advierte que nomos también tiene que ver con tomar con apropiarse de algo y en ese sentido es justo que también hago evidente ese juego la violencia nos ha tomado y ha ordenado el mundo pero que nos haya tomado y que lo haya ordenado no significa que sea lo único y bueno voy a hacer un poco la revisión de lo que decía el curso pasado para ir en el juego de la imaginación de la realidad fáctica y estar en ese juego siempre tenso lo que yo sostengo es que el trabajo de la ficción y el trabajo de la realidad fáctica a veces no son tan indiserribles a veces a veces están operando de una manera en común eso habría que explicarlo pero no hay tiempo que mal en el curso pasado de la cátedra sobre violencias en lo individual y lo político nombraba dos dispositivos de organización de la realidad social el dispositivo delincuencial y el dispositivo extractivo como los dispositivos esos dispositivos para mí son los encargados de constituir nuestra experiencia actual en el mundo en lo que respecta al dispositivo delincuencial hablaba yo de un nuevo modo de organización de las estructuras sociales y culturales o culturales que vía la ruptura con el marco legal habían inventado una forma de perpetuar la ganancia y el robo como la forma de organización de lo social todos y todas participamos de la operación inevitable de la delincuencia todos todas delinquimos esto genera prácticas sociales delincuenciales en las que todos participamos de este nuevo orden en lo que respecta al dispositivo extractivo señalaba que como marco de organización del nomos este de modo anacrónico terminaba por hacer del otro del delincuencial un mero objeto del otro perdón repito en lo que respecta al dispositivo extractivo señalaba que como marco de organización del nomos este dispositivo terminaba por hacer de los otros o del otro un mero objeto de nuestro consumo y es la forma de objetualización de dicho proceso la que permite un sujeto bajo una imagen de sí inquebrantable y que hace de los otros un mero instrumento a desechar una vez obtenido el interés el extractivismo el extractivismo sería la imagen intensificada del yo que se permite apropiarse destruir y explotar lo otro estamos en las violencias pero su punto de intensificación ya no asoma una salida clara de no ser el final de los tiempos que es un poco lo que yo decía el semestre pasado la tragedia de la violencia la tragedia de la constitución social de la violencia es que lo que más pronto se asoma es el fin de los tiempos antes que una salida medianamente de la constitución de todas las violencias lo que yo decía y decía otra cosa también en ese lugar para asociarla con esto y que tampoco mencioné todo lo que hemos venido aprendiendo a lo largo de estos últimos 15 años por lo menos yo en tus últimos 10 años es a través de una atenta escucha en lo que sucede en lo social y esa atenta escucha no nos ha permitido ni obligado a inmiscuirnos en la violencia pero si nos ha permitido entender un trabajo más allá del mecanismo de la violencia que opera del modo en el cual la violencia opera eso también lo dije y por eso voy a regresar ahora a la escucha que estoy hablando de atrás y de ahora yo solo me entiendo ya sé por qué no entra la creación el curso pasado nos encontramos en un momento epocal en el que la violencia ha desbordado su condición aleatoria singular o particular en la historia humana para convertirse en constitutiva ella es la forma en la que la realidad capitalista contemporánea se nos presenta violencia y capitalismo son inherentes a la experiencia actual de dichas tesis se podría decir que entonces la violencia es el elemento primordial de su funcionamiento explícito e implícito dicha tesis también se podría decir que se encuentra en nuestra conciencia irrevocable de la imposibilidad de salir estamos en la violencia sin fin y sin salidas pues la realidad está constituida por las violencias estamos en la antesala de una política que contenga las violencias como un modo de seguir conteniendo nuestros impulsos de destrucción y mi pregunta sería ¿queda algún espacio para pensar una salida no violenta de las violencias? ¿una praxis más allá de la acción de la violencia y con ello más allá o más acá de las formas constitutivas del mundo social? ¿queda espacio si es que lo hay para praxis distintas para una política distinta a la occidental donde la función de las violencias no se descubra como sustancial? y bueno ahí justo estaría tentado a decir que lo que se pretende decir va en contra de Báil pero bueno sí claro ese es el juego ¿no? entonces este desde aquí las violencias extremas han convertido en nuestra experiencia cotidiana y de ellas dos cosas quisiera anunciar las violencias se han intensificado porque la estructura de la sociedad contemporánea y el modo de producción ya no puede sostenerse desde la violencia suavizada del derecho y del orden económico reinante con esto lo que se descubre es que el nuevo orden del mundo necesita intensificar la violencia como medio de constitución las violencias extremas son el correlato de las violencias suavizadas de la modernidad de esto se deduce que hay en el fondo de estas una praxis occidental que se reproduce y se intensifica el segundo punto y si esto es cierto es que la política como operación de contención de la violencia parece solo ser un mecanismo que pretende reinsertar una política que ya de suyo parece insostenible volver a suavizar una violencia y contener ese núcleo desbordado de la violencia extrema la política se descubre entonces como praxis que contiene los deseos más íntimos de posesión de la acción y violencia y por tanto de lugar en disputa por las violencias y quien tiene derecho a hechos hablando así lo que yo no veo es una salida sino una contención de la violencia que más tarde como la leche hervida en exceso terminará desbordada quizá en nuestro imaginario necesitamos de algo que está más allá de esta política una política por inventar y bueno justo para inventar esa política pues tomé uso y abuso del texto que les dejé de Judith Butler ¿no? que es lo que hace Judith Butler en la introducción bosquejar el problema de las violencias como pensamos las violencias y como este pensar las violencias nos lleva a primera instancia de no poder tener términos adecuados para referirnos a una política distinta de la violencia y segundo reformular realmente lo que entendemos por violencias para a través de ello hablar de lo que significaría una política no violenta y por eso una reinvención de la política que eso es lo que estaría en el 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 y yo le llamaba a eso profanación de la violencia tomando como ahora vuelvo rápidamente a Butler y y pretendía con eso el concepto de Agamben en el cual distingue entre profanación consagración y secularización consagración y secularización son formas continuadas de la división del mundo y del dejar de usar las cosas en el mundo entregarle las cosas a los dioses para que ellos definan el orden y el modo en el que se produce cuando una violencia no puede ser profanada dejamos en el orden de los dioses de lo necesario y de lo divino esa imposibilidad de hacer uso de ellos profanar la violencia significaría recuperar un uso caracterizarla y tomarla para distinguirla y separarnos de ella y creo que en esa medida lo que hace el texto de Butler es señalizarnos algunas maneras en las cuales se entendió la violencia como algo improfanable para que a través de ello podamos se pueda comenzar a pensar una praxis no violenta una praxis moral y política no violenta ¿sale? y bueno ya dice que la no violencia se enfrenta a distintas reacciones escépticas de todo tipo sobre todo las que más interesan son las de la izquierda la izquierda política el pensamiento de izquierda sostiene que solo a través de la violencia es posible llevar transformaciones de política verdadera y en ese sentido la violencia es un instrumento para la transformación del mundo lo que Butler va a continuar en el trabajo que realiza es tratar de diferenciar y defender esto que ella llama no violencia y por no violencia no se va a entender una acción de suspensión o renuncia a la política sino otra manera de entender la política que ha comprendido o que ha tratado de interpretar la violencia desde un marco que nos permite distanciarnos de ella y diferenciarla entonces un poco voy a saltarme para hablar de las consecuencias de cómo se entiende la violencia después de profanarla y después de ella un poco hablar de las praxis de las praxis humanas que están fuera del orden de lo que hemos entendido de lo que hemos entendido por violencia hasta aquí vamos bien o quieren que me regrese y explique cosas que me salté muy de paso a ver si digan si perdón hace rato mencionaste que están estas violencias extremas y estas violencias suavizadas entonces lo que se refiere en la primera mitad de esta plática de este el umbral para diferenciar cuáles acciones son humanas y no inhumanas está cambiando todo el tiempo no 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 o se está adaptando usted se refiere a lo que dijo la doctora no 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 yo creo que lo que hace la doctora y lo que hago yo son totalmente distintos entonces no se observa lo que diría la doctora y lo que la doctora estaría advirtiendo es que no hay no violencia y por lo tanto lo que queda de la política es construir un esquema en el cual se pueda distinguir entre lo que es violencia y violencia extrema porque es en el lugar de la violencia en el que se puede contener y luchar para que no lleguemos a la violencia extrema no sé si estoy estoy leyéndote bien o interpretándote bien si no hay no violencia no hay no violencia y por lo tanto la política se juega en las violencias lo que yo estoy diciendo es otra cosa lo que yo estoy diciendo es que más bien lo que distingue la violencia extrema de la violencia es suavizada para mí no es un umbral en el cual la violencia puede definir los marcos de seguir una operación política sino más bien la violencia suavizada en la cual la modernidad no se introdujo era una violencia que no llegaba al extremo porque no lo necesitaba y que ahora en la actualidad a partir de los mecanismos que yo llamo delincuenciales y extractivos ya no puede hacer uso de la violencia suave por lo tanto comienza a utilizar una violencia extrema como lo sería en las desapariciones forzadas como lo sería en las en las violencias que nos hablaba el doctor José Manuel y en muchas otras los feminicidios y demás eso es lo que yo estaría diciendo es muy distinto a lo que dice la doctora y también se sostiene con otras tesis entonces pero es importante porque está está en juego ¿no? ¿y por qué se dice esto? porque porque yo creo desde 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 los discursos de Judith Butler y otros autores otras autoras la propia doctora que le la tres cosas yo creo que pueden hacer distribuible un marco de interpretación de la violencia que nos llegue primero a entender por qué la modernidad la modernidad europea occidental siempre ha pensado la violencia como necesaria yo no yo no lo yo no lo yo no lo pregunté pero 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 por supuesto por supuesto que que es muy trágica la política pero 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 de qué tragedia estamos hablando de la del tercer mundo europeo o la del primer mundo europeo o la del tercer mundo cambian las cambian las tragedias y cambia el marco de soportabilidad de la de la tragedia ¿no? de la política quizá ahí Valibar también tiene respuesta desde su marco lo que yo decía y lo que dice Butler es en general bueno un poco un poco yo y un poco leyendo a Butler esforzándome a que a que trate de acercarse a lo que yo digo es tres cosas sobre la violencia ¿no? profanando la violencia y volviéndola ocupable comprensible y aclarable es yo pienso que la violencia es una forma de relación con el otro o lo otro en tanto forma de relación lo que hace la violencia es tejer una específica manera de enunciar nuestra relación con el otro explotando al otro y por tanto ella es una forma de organización de nuestro lazo a través de la explotación de nuestra relación con el otro la violencia es la configuración y relación con el otro explotando esa dimensión en la que estamos relacionados la segunda tesis que yo diría es que la violencia y esa relación que configura la violencia pertenece a un plano de articulación vertical que veníamos hablando hace rato en el que se superpone uno de los miembros de la relación por encima del otro la violencia es la estructura del poder que organiza la desigualdad y entonces hay violencia siempre que hay desigualdad y hay violencia porque lo que se disputa es la posición en la estructura de dominio la relación y el lazo es un lazo de explotación del otro y su forma de habitar el mundo y tercer punto de las consecuencias que yo trato de distinguir entre la violencia es que dicha estructura permite constituir la destrucción del otro como una operación implícita de la desigualdad hay violencia porque en el seno de la relación se intenta tomar al otro como un otro destruir la relación posible la violencia no solo es extrema en la conversión en cosa al otro toda relación con el otro que guarde la desigualdad es ya de suyo un primer intento de destrucción del otro por tanto lleva en germen anidada la violencia extrema y toda violencia en suma guarda un deseo de cosificación u ocupación del otro como algo desigual yo decía en el curso pasado que el fin de la violencia extrema es la desaparición del territorio de lo social y de lo humano y creo que es muy claro el foco de esa violencia este es digamoslo el esquema de la violencia este es el intento de profanar muy rápido lo que significa la violencia tratar de mostrar que hay formas de acción humana que tienden a la organización violenta pero ahí mismo donde se teje la violencia creo que también se tejen otras cosas la salida de la violencia está inscrita en la presentación de la violencia caracterizada es el trabajo de reflexividad sobre la violencia el mismo que ponen fuera de la violencia que hace posible luchar contra la violencia y es eso lo que yo considero que hay que pensar creo que el experimento de esta clase es buscar algunas salidas en determinadas praxis para salir de la violencia si la praxis de la violencia se articula como multiplicidad y por ello como un mundo donde no hay violencia sino violencias articuladas en conjunto y efectivas cabría señalar que una política de la no violencia o una praxis no violenta no es una no violencia sino una multiplicidad de no violencias que en su conjunto luchan por una política que destituya el carácter irrevocable o irrenunciable de la violencia el carácter trágico de la violencia y por qué no por un mundo menos violento ese es el panorama y bueno dentro del panorama pues creo que es bueno hacer uso y abuso de lo que hemos visto ¿no? y dentro del curso hemos visto diversas formas de prácticas yo les hablaba al inicio del curso de encontrar determinadas prácticas que no tenían que ver con el actio con el actio que genera la excepción y la desigualdad y esas prácticas yo creo que fueron muy bien describibles en el en algunos de los expositores del trabajo que venimos realizando en la cátedra ¿no? y bueno yo voy a hablar de sobre todo dos expositores de la cátedra y otro representante de la no violencia que sería la doctora Aguilar con el tema de la escucha que ha sido un tema muy importante ¿no? en la primera la de la narración del trauma lo que se negocia no es la posibilidad perdón primero fue primero yo hablé de yo veo una praxis no violenta en en el perdón del que nos hablaba el doctor Miguel Ángel Olivo y en la narración del trauma y bueno voy a describir por qué y de ahí bueno seguimos en juego ¿no? jugar es profanar en la primera lo que se negocia no es la posibilidad de un perdón que deshaga o olvide los hechos realizados sino que posibilite un reconocimiento de lo que fue cancelado en el acontecimiento cruel es decir la posibilidad de reivindicar las vidas negadas y el cambio de las estructuras en lo que se realizó en que se realizó el acontecimiento cruel pedir perdón es aceptar ser parte perdón 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 pedir perdón es aceptar ser parte del daño irreparable y buscar la necesidad de regresar a él para volver a narrarlo y con ello reformular el modo en que se articuló el poder cuando el poderoso pide perdón está también exigiéndose a sí mismo reivindicar y reestructurar todo aquello que había sido cancelado y negado y en ese sentido está abriendo un espacio para aquello que fue destruido y al abrirle espacio creo yo está abriendo espacio para lo que la doctora Rosaura llamaba narración del trauma dar el perdón es renegociar el lugar en el que me encuentro como vera víctima para rearticular la posibilidad de enunciar un cambio de las relaciones que mantengo es hacerse lugar de posibles nuevas relaciones y exigir transformaciones estructurales solo hay perdón ahí donde lo que pasó no deberá volver a ocurrir pero no deberá volver a ocurrir porque no queramos o queramos negarlo enunciativamente sino porque las estructuras por las que ocurrieron fueron modificadas en la mostración de la narración y en el reconocimiento de la ejecución del acto creo que creo que creo que en ese sentido el perdón rompe o destituye una relación de superioridad y abre la posibilidad de un encuentro y un poco lo que decíamos si la violencia es la estructura de la desigualdad el perdón busca reincorporar en la estructura un plano de igualdad en la segunda la narración del trauma lo que se construye es la forma en que nos damos cohabitabilidad discursivamente y por ello socialmente si la violencia es la negación de la cohabitabilidad y por ello de la posibilidad de narrar hacerlo implica reformular el sentido de lo que somos y negarle el derecho a los discursos violentos que nos narren de dicha narración se genera entonces la necesidad de una nueva gramática de la escucha en la narración del trauma se viola la imposibilidad del derecho a la vida y por ello se abre una esfera de igualdad lo que se narra en última instancia es la posibilidad de un aparecer destruido y por ello de una condición de posibilidad quien pide perdón o da perdón da derecho a que las narraciones se merjan y quien narra produce nuevas gramáticas de lo audible frente a las gramáticas de la violencia pero ambas son operaciones riesgosas sin violencia o sin la constitución de una esfera donde el golpe se vuelve reconocible y visible es necesario entonces también reformular lo que significa la gramática de lo audible y es en ese sentido donde me aparece que la escucha como praxis no violenta también descubre algunas cosas asociadas al perdón a la narración que me interesa rescatar no sé si estoy transmitiendo la idea no hay una praxis que organice una política de la no violencia sino hay diversas praxis que en conjunto reinventan la política y que esas praxis no solamente están en la narración en el perdón sino en toda una forma en la cual se construye una nueva estructura de la política y creo que en ella está la cultura de la escucha o más bien la escucha como el lugar privilegiado de organización de lo político la doctora dice algunas cosas que voy a señalar someramente para seguir descubriendo esa estructura no la escucha es una práctica ligada al poder y a su ejercicio para poder decidir y actuar es necesario escuchar el escuchar puede brindar una enorme fuerza pero paradójicamente es una fuerza inoperante o no actuante es como es como el es como la suspensión de la acción para dejar atvenir al otro y esa suspensión de la acción para dejar atvenir al otro es reconocer una forma del yo en su interdependencia con los otros abrir espacio dentro del plano de la subjetividad a una esfera donde el otro aparece en condiciones de igualdad y esa aparición en condiciones de igualdad es una forma en la cual la verdad aparece como un encuentro el derecho a la escucha es el derecho de participar en conjunto para la construcción del mundo y la construcción de la verdad una buena política estaría enraizada en la escucha hay un arriesgue de ser transformado por los otros y un acompañarse de nuevas verdades y nuevas condiciones la escucha hace aparecer al otro no como un monstruo sino como ese monstruo que hay que reconocer y reconocer sus verdades para que en el encuentro podamos podamos reorganizarnos él y uno incluso quizá también haría parecer nuestro monstruo que somos pero para poder claudicar de él la escucha está asociada a la prudencia como elemento condicionante de selección de lo que vale y no vale una escucha dialogal como le llama la doctora es una arriesgue por dejar que el otro nos diga y al mismo tiempo nos reformule y a partir de ello uno tenga la propudencia de definir o no definir el marco en el cual está hablando y es una especie de comprensión comprensión ligada al encuentro de las diferencias para constituirnos con ello la doctora dice que la escucha es condición del diálogo un diálogo de escucha como condición abre políticas de igualdad y abre esa estructura de la igualdad no me metí con el diálogo porque creo que va a haber algunos autores de la cátedra que van a hablar del diálogo pero es importante señalar que esa cultura del diálogo también abre esa posibilidad y por último para que haya una condición de escucha real efectiva es necesario que quien hable diga la verdad y para que quien hable se pueda decir la verdad es necesaria la parresía escucha narración parresía perdón parecen estar ligados y la parresía que es y en el texto muy rápido en el texto de el coraje de la verdad Foucault inscribe la parresía como una actitud emparentada con la virtud de pensar y hacer lo que se cree el actuar verdadero el actuar verdadero es el actuar que cuando dice piensa y hace y ese pensar y ese decir es el que necesita esta estructura ay no sé ya no sé ya no sé dónde estoy me perdi estoy haciendo estoy haciendo parresía el parresiasta es el personaje que utiliza la parresía para ayudar al otro a decir la verdad sobre sí mismo y la parresía es un modo de configurar una verdad aun cuando nos exponga la muerte en política Foucault reconoce la parresía como un lugar en el cual el sujeto se atreve a decir su verdad y se expone a la muerte ante los demás incluso se expone a su propia muerte reconociendo verdades íntimas en la política es necesario reconocer esa verdad para que la escucha dialogante sea posible pero al mismo tiempo para que quien no desea escuchar sea obligado a escuchar por eso el parresiasta se expone a la muerte ante el tirano es una fuerza que se expone a la muerte ante el tirano porque puede decir una verdad no conveniente pero al decir la verdad no conveniente está orillando a que se transforme la estructura no audible del tirano para que se convierta en escucha y es en ese sentido que yo hablaba yo hablaba y hablaría de la parresía como un coraje político que obliga al otro a escuchar la verdad y soportarla y a quien la enuncia construir un nuevo sistema y organización de igualdad esto es básicamente lo que lo que preparé a grosso modo nos quedan nueve minutos si quieren alguna pregunta alguna temática algún problema alguna aclaración yo por si te escuchamos si tú tú yo yo tenía como una duda de si es la parresía como estrategia antiviolencia tiene ya contemplado como el la escucha si como la escucha bueno yo pensando o imaginándome como que como en esa de mi violencia por ejemplo hacia los feminicidios pues como que una estrategia que se ha buscado con la que yo no estoy muy de acuerdo pues es por ejemplo con el endurecimiento de las penas en la cárcel entonces precisamente pensando en por ejemplo víctimas de feminicidio que esos feminicidas pues son menores de edad y que al finalizar pues cierta condena de todas formas van a salir y que con ellos se practica mucho esta reivindicidad social en el cual pues se les pide o se les da un acompañamiento que puedan ellos aceptar esta verdad de que pues cometer un feminicidio o algo así ¿no? entonces pensando por ejemplo también si yo o sea yo podría tener muchas ganas de decir todo lo que mi rompo que hecho ha pasado ¿no? pero o sea si en esta estrategia antiviolencia de la padecía no vuelve a colocarse la persona que lo está enunciando dentro de un plano violento otra vez de revictimización y si entonces la parte de la padecía está vinculado a estos espacios de la escucha o si la padecía será parte como más como de la idea de que la verdad nos hará libres y que te vas a volver libre con hablar lo que tú quieres ¿no? entonces es más como eso si eso es como mi pregunta la padecía no sería el decir cualquier cosa aunque sea verdad que eso sería lo que estaría diciendo como último la padecía sería justamente decir verdadero que remueve las estructuras yo creo que el caso es un poco problemático porque quien efectuó el daño necesita o necesitaría un parreciasta y ese parreciasta pues estaría en un psicoanalista o un analista en última instancia pero por ejemplo en términos sociales la parresía la estarían dando todas esas mujeres que no renuncian a denunciar esa verdad cometida y al no renunciar a denunciar esa verdad cometida la parresía inaugura inaugura determina y condiciona una escucha como la que veníamos hablando es decir la demanda social de las luchas feministas en este sentido estaría articulando una necesidad de una escucha del Estado que propiamente no quisiera tener sin embargo el modo de operar de esa praxis es la que genera el elemento estructural de escucha que necesita para seguir soportando para seguir articulándose eso es lo que yo pienso y en el caso individual de la persona acusada de la persona que hizo el daño la parresía estaría en el fondo de un de un mecanismo psicológico de un mecanismo psicoanalítico como le van a enseñar a él a decir su verdad sobre lo que ha acontecido y a través de ello hacerse cargo del daño que esa sería una operación más individual que una operación política o por lo menos haciendo una diferencia muy rápida ¿sí? ya creo que ya no oberta gobernante con eso y lo elemento je lo lo lo